Aquí estoy a poca distancia De la costa de Panamá Donde acabamos de recuperar Lo que creemos Que es el aú Del legendario explorador Sir Francis Drake Quien fue enterrado En el mar Hace más de 400 años ¿Estás seguro De que quieres profanar Así los restos De tu antepasado? Haces que suene indecoroso Además Pensé que no me creías Bueno Estuve investigando Y aparentemente Francis Drake No tuvo hijos Sabes La historia puede estar equivocada Por ejemplo No puedes profanar Un ataudo vacío ¿Qué demonios? Qué pillo ¿Qué es? Vamos Muéstralo No, no, no Imposible El trato era por el ataúd Es todo Un momento Si mi programa No hubiera financiado La expedición No habrías... Ya tienes tu historia Linda Mira Drake Firmaste un contrato Tengo el derecho De ver hasta el mínimo detalle ¿Podrías disculparme un segundo? ¿Salí? Tenemos problemas Date prisa Bien, bien ¿Qué sucede?